Gracias. Gracias. Tus vecinos corren más rápido que tú, con aliento sangriento en sus gargantas. El chico con el que te fuiste a la escuela, el que te besó tras la vieja fábrica de ojalata, sostiene ahora un arma más grande que él. Solo dejas tu hogar cuando tu hogar ya no te deja estar. Nadie deja su hogar si su hogar no le echa. Fuego bajo los pies, sangre hirviendo en el vientre, no es algo que hubieses pensado hacer. Hasta que el cuchillo ardiente amenazó tu cuello e incluso entonces llevaste el himno en tu aliento. Pero romper tu pasaporte en el baño de un aeropuerto, sollozando por cada pedazo de papel, te dejó claro que jamás volverías. Tienes que entender que nadie sube a sus hijos a una patera a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie abraza las palmas de sus manos bajo los trenes, debajo de los vagones. Nadie pasa días y noches en las entrañas de un camión, alimentándose de periódicos, a menos que las millas recorridas signifiquen algo más que un simple camino. Nadie se arrastra bajo las vallas, nadie quiere que le golpeen, que le compadezcan. Nadie escoge los campos de refugiados o ni los cacheos que dejan su cuerpo desnudo y dolorido. Nadie elige la prisión, pero la prisión es más segura que una ciudad en llamas. Y un carcelero en la noche es preferible a un camión cargado de hombres que se parecen a tu padre. No hay quien pueda soportarlo. Nadie tendría las agallas, nadie tendría la piel suficientemente resistente. Los gritos de... ¿Cómo puedes soportar las palabras, las miradas sucias? Quizás puedas, porque estos golpes son más suaves que el dolor de un miembro arrancado. Quizás puedas, porque estas palabras son más delicadas que catorce hombres entre tus piernas. Quizás porque los insultos son más fáciles de tragar que el escombro, que los huesos o que el cuerpo de tu niña despedazado. Quiero irme a casa, pero mi casa es la boca del lobo. Mi hogar está plagado de armas y nadie dejaría su hogar a menos que su hogar le echara hacia el mar. A menos que tu hogar te dijera que te dieras prisa, que dejes atrás tus ropas, que te arrastres por el desierto, que navegues por los océanos. Náufraga, sálvate, pasa hambre, suplica, olvida el orgullo, tu vida es más importante. Nadie deja su hogar hasta que su hogar es una voz que le dice... Vete, huye de mí ahora. No sé en qué me he convertido, pero sé que cualquier lugar es más seguro que este.